Muchísimas gracias por su visita y su atención. Hola, ¿te gustaría hacer una visita a XMEN? Ven a conocer a Amadip XMEN Fundación. ¿Queréis saber cómo hemos llegado hasta aquí? ¡Acompáñame! 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 Probando, probando. Y además también tenemos recursos para las personas con movilidad reducida o para los vagos. Para reservar vuestra visita, id a la página web que aparece en pantalla. ¡Os esperamos! Os pregunto, ¿comen a… ojoder, es que ya… de verdad… Perdón, Dieta meditejana. ¿Dónde se convertirá en un centro de belleza? Uy, perdón. En un restaurante. Tres tipos de vino. Tres tipos de vino hacemos. Ha comunicado con la madre. ¡Javi! 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 어… 3 2 5 6 6 7 8 8 Gracias.